¿Me prestaste tu teléfono? No tengo. ¿Cómo? Me compré un lindo celular, salió malo, la empresa no respondió y estoy sin celular. ¿Sabían que el Congreso intentó reformar el CERNAC para proteger a los consumidores, sin embargo el TC lo considero inconstitucional? Sí, sí sabemos, por eso vamos a votar a prueba. No trata de no meterse, señora, si me salieron al diario. En Chile, la pizza está mal repartida. Necesitamos una constitución. Una constitución que permita al Estado poner límites a la codicia para poder repartirla equitativamente. Aprobemos dignidad. Voto apruebo. Voto convención constitucional. Ok, entonces la convención constitucional es la paritaria? Sí, esa es con hombres y mujeres por igual. Aunque la otra se llama mixta. Sí, pero es que tiene el puro nombre de mixta porque en realidad la única que es paritaria, inclusiva y para todos es la CC. Ok, perfecto. ¿Vaya a salir conmigo? No. Cómo duele el rechazo.